¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al vídeo con la voz impostada más falsa posible. No sé por qué hago esto. No sé por qué hago gran cantidad de cosas que hago, pero me gusta mucho que vengáis a verme. La verdad, no dejéis de hacerlo. Porfa. Hoy vamos a hacer algo diferente, ¿vale? Va a seguir sin ser algo bueno. Ese vídeo ya llegará, el vídeo bueno, no os preocupéis. Pero hoy vamos a coger la parrilla actual, lo que tenemos, los ingredientes que nos da Doña Fórmula 1 y vamos a convertirlo en un producto todavía más apetecible, al menos para mí, ¿vale? Al menos para mí, porque evidentemente va a ser mi opinión. Voy a coger a todos los pilotos de la parrilla que tenemos ahora y los voy a colocar en equipos según me gustaría a mí verlos, ¿vale? Según me gustaría a mí ver este piloto, este coche al lado de este tío por nostalgia. Va a haber casos de nostalgia, va a haber casos de curiosidad, va a haber casos de quiero ver el mundo arder, ¿vale? Va a haber casos de varios tipos. Entonces, evidentemente es un vídeo que está muy pensado para que vosotros también en comentarios hagáis vuestra parrilla ideal. Pero con los ingredientes que tenemos ahora, insisto, voy a usar los pilotos que tenemos ahora. No lo voy a hacer de los pilotos que yo quisiera que estén fuera ahora mismo de la Fórmula 1. Eso podría ser otro vídeo. Y nada, solamente espero que estéis de acuerdo o no, que os guste y que os haga gracia el concepto del vídeo. Que para eso es un vídeo también en época de pretemporada, ¿vale? Ya pasarán cositas para que las hablemos. Voy a empezar de atrás hacia adelante, voy a empezar con Haas, con los muchachos de Ayaoko Matsu. No me voy a acostumbrar a decir esto. Devuelvan a Gunter, por favor. En Haas he puesto a Kevin Magnussen y Yuki Tsunoda. ¿Por qué? Bueno, porque tenía que rellenar, ¿vale? Porque ha habido... Hay equipos que me ha dado un poquito más igual, quiero decir, he tenido que rellenarlos para hacer otros equipos mucho más alucinantes. Aquí me quedo con Haas, con Magnussen, por experiencia en Haas y porque ya asocio mucho la imagen de Kevin Magnussen a la imagen de Haas. Y a Yuki Tsunoda me gustaría verle en Haas por verle primero fuera del entorno Red Bull, ¿vale? Tengo curiosidad de ver que es capaz de hacer Tsunoda fuera del entorno Red Bull y fuera de la presión de Helmut Marko, principalmente. Y me parecen nada más dos pilotos de un nivel más o menos similar y con características relativamente similares, ¿no? Un poco fallones de más, pero rápidos cuando se les da bien el fin de semana. Y creo que puede ser un dolor de cabeza bastante importante para Haas, pero en Haas están acostumbrados a gestionar dolores de cabeza. Quiero decir, tampoco han tenido nunca tranquilidad, ¿vale? Entonces, creo que una pareja Magnussen en su Noda es perfecta para que estalle del todo el equipo, ¿vale? No es lo que quiero, pero es algo que puede pasar y puede ser divertido. En el equipo Sauber, porque evidentemente en este canal no se va a llamar a Sauber Stake of One Team, se va a llamar Sauber hasta que sea Audi, ¿vale? Desde aquí queda dicho en esta casa. He colocado a Daniel Ricciardo, también por sacarle de la órbita de Red Bull y porque, en fin, un piloto veterano como Daniel Ricciardo me sangra en los ojos viéndole con los colegios de Alfa Tauri. Lo siento, ¿vale? Prefiero verle con los colegios de Alfa Tauri que no verle en Fórmula 1, pero sí puedo elegir que se vaya a un proyecto con futuro y con cierta ambición, como va a ser el Audi en Fórmula 1 a partir de 2026. Así que he puesto a Daniel Ricciardo y otro piloto que cumple unos criterios bastante similares, Nico Hülkenberg, ¿vale? Ya coincidieron, Ricciardo y Hülkenberg, y quiero volverlos a ver juntos en la nueva Audi, ¿vale? En Sauber y en lo que sea nueva Audi, ¿vale? El Bottas Zoo actual, lo siento, pero no me gusta, no me gusta mucho, me parecen dos pilotos me, y prefiero ver esta pareja, ¿no? Que me parece más una pareja equilibrada, un sitio donde Ricciardo quizá pueda recuperarse y volver a ser el que fue, o no, no lo sé, no lo sabemos, habría que verlo. Pero me gusta esta pareja, ¿vale? Insisto, estas dos parejas no son las con las que he hecho este vídeo en la cabeza, ¿vale? He tenido que rellenar luego huecos. Vais a ver, claramente vais a ver por qué he hecho este vídeo, porque se me ocurrió la idea y he tenido que justificar el resto. Esto, pero, aún así, un Sauber, Ricciardo y Hülkenberg me parecería bastante interesante. Nos vamos a la casa Faenza, nos vamos a AlphaTauri y os doy la pareja menos ilusionante de la historia, ¿vale? Pero claro, para hacer unas ilusionantes me han tenido que quedar otras bastante flojas. Y aquí he puesto a Wang Yuzu y Sardyant. Me ha hecho gracia juntar un piloto chino y un piloto norteamericano, bajo la dirección y supervisión de Helmut Mark. Ya está. No, no tengo más razones para desarrollar esto, lo siento, es lo que hay, ¿vale? Me hace gracia el concepto de juntar estos dos pilotos de estas dos nacionalidades que no necesariamente tienen por qué llevarse mal. Los pilotos, digo, las nacionalidades sí que se llevan regular y que los gestione Helmut Markov, aquello, ¿vale? Y que suelte alguna de las suyas a nivel geopolítico, ¿vale? A ver si está ya la tercera guerra mundial ya y nos vamos todos a tomar el porco. No sé, o sea, de verdad, no tengo cómo justificar este Zou Sardyant, ¿vale? En Alfa Tauri. Es Alfa Tauri, quiero decir, es el equipo de Red Bull. Que se fastidien. No quiero equipos B en Fórmula 1. Si explotan, me alegraré y que lo compre la plaza a otro equipo. No sé, Wang Yuzu y Logan Sardyant, ¿eh? ¿No os parece ilusionante? A mí tampoco, ¿vale? O sea, tú imagínate Lauren Mikis llegar y decir, Lauren, de rookies no podemos tirar, ¿vale? De canteranos no podemos tirar porque hay que ver cómo se desarrolla Pepe Martí y tal, hay que ver cómo se desarrollan los chavales de la F2. Pero, por el momento, te traigo un Wang Yuzu y un Logan Sardyant. Y que diga Lauren Mikis, bueno, pues despedida. La verdad, ha sido un placer contar con tus servicios. Wang Yuzu y Sardyant, ¿eh? Es que no hay por dónde cogerla. Bueno, pues yo qué sé, será divertido. O no, me da igual, es Alfa Tauri. Ahora nos vamos con Williams, que esta ya sí me ilusiona un poquito más, ¿vale? Sigo sin dar volteretas sobre mi propio eje vertical, pero me ilusiona un poquito más. Aquí meto a Lance Stroll y a Valtteri Bottas, ¿no? Como recuperar los equipos de debuts de estos dos pilotos, ¿vale? Lance Stroll, porque quiero verle fuera ya de un coche competitivo. No puedo más, no soporto esta situación. Esto es completamente viable, por cierto. No lo he dicho al principio del vídeo, pero ninguna de estas parejas tiene casi la más mínima viabilidad, ¿no? Si acaso la dejas Magnus en su noda y tal. Luego, si queréis, repasamos la viabilidad. Pero, en mi cabeza, como a mí me gustaría, por mantener a los que están, Stroll, que vuelva Williams. Que, bueno, al menos tenía la justificación de que era su primer año en Fórmula 1. Y Bottas, también, que vuelva Williams, ¿vale? Me gustaba el Bottas de Williams. Un Bottas en serio, ¿no? Pelo corto militar, sin nada de bello facial y con el mismo carisma que ahora, ¿no? Solo que no soñaba el culo antes. No sé, me gustaría Stroll y Bottas. Porque ahora, en serio, creo que es un buen duelo, ¿no? Al final, ninguno de los dos pilotos te puede ilusionar en exceso, ni Stroll ni Bottas. Y tengo curiosidad por ver quién es más pecho frío, la verdad. Tengo curiosidad, no sé, quiero decir, quién lo puede hacer peor, ¿no? En Williams no creo que les apetezca mucho cambiar a Albon por ninguno de estos dos. Pero, bueno, es lo que hay para rellenar parrilla. Alpine es uno de los pocos equipos que he dejado exactamente igual. Creo que ya es perfecto. Creo que esa hecatombe que tienen montada allí es perfecta y no hay que tocarlo, ¿vale? Como mucho, ahora que Gunter Steiner está libre, yo lo ponía ahí para meter más gasolina. Pero Gasly y Ocon, me quedo con los dos, ¿vale? O sea, pareja de franceses, que no se llevan bien entre ellos, que están buscando cómo quedar el uno por encima del otro. Se mate, ¿quién se mate? Me gusta, me gusta, ¿vale? La verdad que me parece de lo mejor para el espectáculo que Alpine ahora mismo tenga esta situación. Que se mantenga. Pierre Gasly y Esteban Ocon, perfecto, ¿vale? O sea, ya digo, si podemos meter a Gunter Steiner y que vuelva su fofufu, pues estaría muy contento. De hecho, que vuelva su fofufu sería lo ideal. Pero, como no creo que esto pase, que vaya Gunter Steiner, ¿no? Lo que pasa es que Gunter Steiner parece un buen gestor de equipo humano. Igual pone paz ahí. Mejor que no vaya Gunter Steiner, ¿vale? Que se queden así, como están. Vale, y aquí empieza lo interesante, amigos. Nos vamos a Aston Martin. En Aston Martin me gustaría ver una pareja que, si bien es cierto que es menos ilusionante que la que tienen actualmente. Me parecería muy curiosa de ver. Alex Alvon y Checo Pérez, ¿vale? Me gustaría mucho volver a ver a Checo en el Team Silverstone. Donde brilló, donde explotó, donde vimos al mejor Checo Pérez. Yo lo he dicho mil veces en este canal, lo diré mil una. Creo que Checo va a recuperar su mejor forma cuando salga de Red Bull, ¿vale? Es evidente que esa relación está viciada. Y nunca va a conseguir ser tan buen Checo Pérez como lo fue en la época Force India Racing Point, ¿vale? Evidentemente, Checo, si sale de Red Bull perderá un coche ganador. Pero también es verdad que no puede aspirar a ganar un Mundial teniendo a Max Verstappen al lado, ¿vale? O al menos, lo que hemos visto otros años, no nos hace pensar esa situación. Entonces, bueno, me gustaría ver a Checo Pérez a un buen nivel y quizá donde mejor lo podría recuperar es en Aston Martin, ¿vale? En el Team Silverstone. Y a su lado me gustaría ver a un Alex Alvon renacido en esta etapa de Williams, ¿no? Y también serían dos casos muy similares, ¿no? De pilotos que han sufrido en Red Bull al lado de Verstappen y ver cómo entre los dos pueden pelear y ver quién lidera el proyecto Aston Martin, ¿no? Evidentemente en Aston Martin no firmarían esto, no firmarían perder a Fernando Alonso, pero yo haría este equipo. La verdad, no es una dupla brillante, no es la mejor dupla de la historia, pero me parece súper interesante un duelo Alex Alvon-Checo Pérez, ¿vale? Y además creo que sería un sitio donde podríamos ver brillar, insisto, al mejor Checo. Así que una de mis ideas, mi idea aquí para Aston Martin es juntar a Checo Pérez con Alex Alvon en Aston Martin, ¿vale? Además tiene buen coche, evidentemente no va a ser el Red Bull, no parece que vaya a ser el Red Bull en este 2024, pero sería interesante ver a Checo Pérez con un coche, bueno, pues para conseguir buenos resultados, ¿no? Y no tener al lado a Verstappen quizás sea lo más importante, ¿no? Y McLaren también es el único equipo junto al pin que he dejado exactamente igual, me gusta mucho cómo está equilibrado, me gusta mucho Lando Norris como ya piloto veterano en el equipo McLaren con varios años de experiencia y un Oscar Piastri rookie que lo ha hecho muy bien en su primer año y que quiero ver cómo sigue evolucionando y cómo sigue creciendo. Creo que es una pareja súper equilibrada, súper correcta, estoy muy contento con la pareja de McLaren y no la cambiaría. Y aquí señores, aquí señores, preparen la plantación, abran las ventanas porque empiezan los porros. Ferrari, Charles Leclerc y Max Verstappen. Me gustaría muchísimo, muchísimo sacar a Verstappen de su zona de confort, de su equipo de confort, de Red Bull y meterlo en la zona de confort de otro piloto, de otro gallo, de otro gallinero como es Leclerc en Ferrari. Necesito eso. Evidentemente Maranelo ardería, ¿vale? Maranelo, Maranelo, el primer día, según Frederic se enterara de esto, de que han fichado a Verstappen y que está junto a Leclerc. Frederic dice, yo me voy, dimito y estos encargáis vosotros, a mí me quites este marrón. Disfrutaríamos como aficionados lo que no está escrito, ¿vale? Porque a Verstappen le quitas la relación idílica que tiene con Red Bull, que le hace ser la pareja más competitiva de la historia de la Fórmula 1 y lo bajas a Ferrari, que es un desastre, por defecto, haces que el talento de Verstappen, ese que parece tener por encima del resto, se iguale, porque va a tener una máquina seguramente menos eficiente y que disfrutemos todos más, ¿vale? Esta pareja me fliparía. Leclerc creo que es un piloto que, él estando cómodo con su coche, podría plantar cara a Verstappen. Creo que ganaría Verstappen aún así, ¿vale? Creo que en un duelo Verstappen-Leclerc, incluso aunque fuera en Ferrari, ganaría Verstappen, pero necesito verlo. Me gustaría muchísimo esta pareja, ¿vale? Lo he estado pensando muchísimo. Donde me gustaría ver a Verstappen fuera de Repultal y de todas las opciones que se me han pasado por la cabeza, había otra que estaba muy cerca, la que más me gustaría es Ferrari junto a Leclerc, ¿vale? Es que imaginaos Ferrari, Leclerc y Verstappen. Es que nos volvemos locos. O sea, imaginaos el inicio del Mundial 2022, ¿vale? Que fue muy chulo, pero con los dos compartiendo equipo, con el garaje, las que se liarían órdenes de equipo. Bueno, 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 bueno. Es que no me lo quiero ni creer. Es que sería... Y todo eso con un coche que, de vez en cuando, por lo que sea, en un like de cuatro carreras, pasas de luchar por podios a luchar por ser decimosegundo, ¿vale? Porque Ferrari es así. Es que sería... ¡Oh! Y que el Mundial entre ellos se decida porque... ¡Utia! La parada de ocho segundos que te he hecho. O sea, es que... ¡Lo necesito! ¡Lo necesito! ¡Por favor! ¡Frederick, nunca te has pedido nada! ¡Hazme esto, por favor! Leclerc y Verstappen en el mismo equipo. ¡Porfa! A ver, si Verstappen cobran un partizal, no va a pasar, ¿no? Este es totalmente inviable, pero... ¡Uf! ¡Cómo me gustaría esto! De verdad. Puestos a soñar, soñemos. Y hablando de soñar, señores, y la razón principal por la que he hecho este vídeo es por cumplir mi sueño de volver a ver esta pareja. Equipo Mercedes, Luis Hamilton y Fernando Alonso. Necesito un último baile. Necesito un duelo otra vez entre estos dos. 2007 se me quedó corto, se me quedó hace muchos años, yo era muy niño, Fernando Alonso venía de ganar dos Mundiales, Luis Hamilton estaba debutando, todos sabemos lo del equipo volcán con Luis Hamilton, todos sabemos lo que pasó en el año 2007, ¿vale? Necesito ver a los dos en el ocaso de su carrera, aunque diría en el Zenit, en el caso de Fernando Alonso, porque está en un nivel espectacular, y Hamilton también está en un nivel muy brillante, necesito ver a los dos competir. Aquí Alonso se metería en el gallinero de Hamilton, sería un hándicap, ¿vale? Si ya teníamos problemas con 2007, cuando Ron Dennis se mostró claramente del lado de Luis Hamilton, imaginaos ahora, ¿no? Con Toto Wolf también, que la relación es parecida o incluso mejor. Pero aún así, sé que si a un piloto le da igual meterse en el gallinero de otro gallo, es Fernando Alonso, y yo necesito ver un Last Dance entre estos dos, yo lo necesito. Yo necesito ver una temporada de estos dos peleando durante 24 carreras, a ver quién queda por delante del otro. Ver estas dos bestias, ver dos de los mejores pilotos de la historia, peleándose con un coche probablemente ganador, porque Mercedes, si no consigue un coche ganador, siempre está cerca de tenerlo. Pero necesito ver esto, ¿vale? Necesito ver esto. He dudado mucho de si meter a Fernando y Verstappen en Red Bull, por los rumores y tal, también sería una pareja preciosa, pero si puedo elegir, quiero que estos dos, uno con 42 años y el otro con 39, quiero que se peleen en un campeonato por quedar uno delante de otro y a poder ser por un mundial. Y sería, sería de verdad, o sea, es que creo que nada me haría más feliz en este mundo que ver a Hamilton y Fernando Alonso compartir equipo de nuevo. De verdad, o sea, pensaba que mi pick de felicidad con una pareja de Fórmula 1 era la Fernando Alonso y Jenson Button de 2015, pero salió como salió, salió como salió, me arrepiento mucho de haber deseado aquello, así que necesito un Hamilton vs. Alonso 2, ¿vale? Aunque sean Mercedes, me da igual, pero necesito ese duelo y con un coche competitivo. Lo necesito, lo quiero, este vídeo lo he hecho solo para deciros esto. Y luego diréis, ¿a quién pones en Red Bull? Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Dos pilotos que quedan. Y quizá no sea la pareja más ilusionante ni con los dos pilotos más tops, pero te queda una pareja bastante chula con Carlos Sainz y George Russell en Red Bull, ¿vale? Carlos Sainz, viejo conocido de la casa Red Bull, ¿vale? Ya sabemos todo su etapa en Toro Rosso, todo lo que pasó con la cesión a Renault, que luego, en fin, ya eligieron a Gasly para el 19 en lugar de a él para subir a Red Bull y tal, al lado de Verstappen. Todos sabemos lo que sucedió con Carlos Sainz y Red Bull. Parece complicado que esto pudiera volver a pasar, que fichara por Red Bull, pero creo que sería una buena opción, ¿no? Si a Red Bull de repente se le pira Verstappen, ¿vale? A Ferrari, como en esta película que nos hemos montado aquí, pues, hombre, una pareja de Carlos Sainz, George Russell, te hacen muy buenas funciones, ¿vale? Russell, con el potencial que tiene, que sabemos que es buenísimo. Y fuera de Mercedes, que también me gusta ver a Russell fuera de Mercedes, le veo un hombre demasiado corporativo, demasiado agradecido para con Mercedes, como para poner en aprietos reales a Lewis Hamilton en una temporada cara a cara. Así que, que se vaya fuera, que se vaya a Red Bull y que pelee con Carlos Sainz, que también viene de fuera, entre comillas, de Ferrari. De fuera me refiero de que ya lleva años sin estar en torno a Red Bull y que pelearan los dos, ¿vale? Y me parece un duelo muy chulo. Creo que Russell es mejor piloto que Carlos Sainz. Me gusta mucho George Russell, ya lo sabéis, no me escondo. Pero Sainz tiene mucha capacidad de trabajo, se ha enfrentado a bestias pardas como Leclerc, que incluso lo ha podido ganar algún año. Me parece un duelo súper interesante, la verdad. Sainz y Russell, y con un coche tan rápido como Red Bull, seguro que estaría en la pelea por el campeonato ambos. Entonces, bueno, me gustaría Sainz y Russell, la verdad. O sea, las que me gustan de verdad son Hamilton, Alonso, Mercedes y Verstappen y Leclerc en Ferrari, ¿vale? Esas me encantan, pero un Red Bull Sainz y Russell me parece también súper atractivo para el espectador. Vaya, o sea, imagina esta temporada, en serio. O sea, es que sería una auténtica barbaridad. Bueno, bueno, oye, este vídeo es para hacernos soñar, ¿no? Y evidentemente quiero leeros en comentarios cuáles serían vuestras parejas soñadas, ¿vale? Y cuáles serían los pilotos y cómo los juntaríais y por qué un poco, ¿vale? Yo le dejo por aquí este vídeo, me ha parecido original y nada, evidentemente que si os gusta este tipo de contenido, pues os podéis suscribir al canal porque así tenéis más contenido todavía. Y me podéis seguir en Twitter, me podéis seguir en la plataforma morata, E-T-W-I-T-C-H, creo que se puede decir, si lo deletreas mucho no se entera en el algoritmo. Y que me sigáis en Twitch, coño, que hago directos, que está bien. Y nada más, que muchas gracias a todos por verme y eso, un beso.